Tener más velocidad de internet en tu casa es cada vez una exigencia más y más imprescindible ya sea para teletrabajar, para estudiar a distancia, para consumir series o películas o incluso para poder usar estas nuevas plataformas de streaming para gaming lo mejor y lo que vas a necesitar es poder contar con conexiones con un gran ancho de banda ya que cada vez tenemos más dispositivos conectados en nuestro hogar por ello de verdad creo que te va a interesar muchísimo este nuevo router de Orange en Livebox Infinity porque cuenta con características que te aseguran un gran paso del tiempo para tus conexiones de internet para tener la mejor experiencia posible en tu hogar ¿Quieres ver cuáles son esas novedades y por qué te van a interesar? Pues venga, ponte cómodo que empezamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más, otro vídeo más aquí en el canal de Orange España buscando que tengas la mejor conexión posible a día de hoy, en pleno 2022 Déjame decirte que este nuevo Livebox Infinity de Orange es uno de los productos es el router con mejores novedades, con especificaciones que no vas a ver en ningún otro router en nuestro país y eso ya le hace destacar Por ejemplo, tiene conexión fibra óptica XGS PON que nos va a permitir tener velocidades físicas de hasta 10 gigabits por segundo simétricas ¿Qué quiere decir simétricas? Pues que vas a tener la misma velocidad para bajar contenido como para subir contenido Además reducirá muchísimo la latencia y aumentará la seguridad de tus conexiones algo que es imprescindible para tener una mejor experiencia gaming y poder tener una mejor calidad en tus partidas Es también el primer router en incorporar la tecnología Wi-Fi 6E la última ampliación de la conectividad Wi-Fi 6 Esto nos va a permitir ir más allá de las clásicas bandas de 2.4 y de 5 GHz pudiendo aprovechar al máximo esa nueva banda de 6 GHz que va a evitar interferencias con redes vecinas y te va a permitir tener muchos más dispositivos conectados a la par que esos dispositivos no sufren en su experiencia En Europa, España incluida por supuesto se han reservado 480 MHz de espectro para esta nueva banda lo que permite disponer de hasta 3 nuevos canales de 160 MHz Esto quiere decir que si cuentas con uno de los nuevos dispositivos como el Galaxy S22 Ultra que cuenta con la conectividad Wi-Fi 6E vas a contar con bandas de frecuencia que están muy poco colapsadas y en las que vas a poder aprovecharte porque no hay todavía muchos dispositivos que puedan hacer uso de este tipo de frecuencias y por tanto va a mejorar tu ancho de banda y tu velocidad Además este router incluye un puerto LAN de 10 GB Ethernet algo que no es muy común de ver en este tipo de router y a todo ello le tenemos que sumar su eco diseño premium Pues debes saber que este producto ha sido elaborado ha sido diseñado y ideado por Orange para que tenga el menor uso de materias primas posibles para realizar el menor consumo de gasto energético con un 100% de plástico reciclado y sin usar plásticos de un solo uso eligiendo un diseño que pueda ser reutilizado de una forma mucho más eficiente y que a la hora de acabar su vida útil pueda ser totalmente reciclado incluyendo por el camino cartón FSC Déjame decirte que este router no tiene ningún tipo de coste para ti si tienes una de las tarifas de 10 GB de Orange Además si lo que te preocupa es el cómo vas a instalar este router pues de nuevo no te preocupes porque va a ser un instalador el que te haga todo el proceso de forma totalmente independiente En el caso de que quieras ser tú la persona que instale este dispositivo pues tampoco habría mucho problema porque cuenta con un proceso de autoinstalación muy sencillo con los pasos que vienen dentro de la propia caja del producto ¿Tienes alguna duda? ¿O quieres saber algo más de este router antes de lanzarte a por él? Pues ya sabes, puedes comentárnoslo aquí por supuesto en la sección de comentarios de este vídeo y también te voy a dejar en la descripción algunos enlaces para que veas toda la información que te he contado de este nuevo router Livebox Infinity de Orange Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo ¡Hasta luego!